Aunque el traslado del centro de la ciudad al barrio Las Naciones fue bastante criticado, lo cierto es que la nueva farmacia comunal ya está en pleno funcionamiento y con una extensión de horario mayor. Lunes a jueves de 8 a 13 horas y de 14 a 16.50. Los viernes el único cambio es que es hasta las 16.30 y los fines de semana está cerrada. En el sector se ve variada señalización que ubica el recinto. La micro 8, así como los colectivos 130, 20 y 15 pasan por el lugar o cerca. Ustedes pudieron ver a gente que vino a comprar y recibí las impresiones que en realidad el lugar no les importa. Lo que les importa es el valor de los medicamentos. Y en este caso, por ejemplo, todo lo que es valores de medicamentos para pacientes diabéticos tiene un 50% menor valor que en las farmacias de cadena. Hoy día contamos con un estrés de casi 450 medicamentos. Cuando empezamos teníamos alrededor de 120, 130 medicamentos. Aparte de eso, también hemos avanzado en la cantidad de insumos y de otros productos como leches y pañales. Ya que se prometió que se iban a tener cuando se reabrió la farmacia y hoy día ya están disponibles para nuestros usuarios. Sin duda, el mayor cambio lo traen la cantidad de nuevos medicamentos, pasando de 120 tipos a más de 400. En el caso de algunos, como para personas diabéticas, tienen hasta un 50% de descuento. A ver, todos los neurobiónticos. Es el que me decía, ¿cuánto le valía? 15.000, una caja. Y aquí sale, no es el que digo, porque me salieron 19.000 las dos cajas. Entonces, es considerable la diferencia, así que es importante para todos los ciudadanos que habitualmente tenemos que ocupar remedio. Así que agradecido por esta facilidad para todos nosotros. Otro de los pedidos de los usuarios eran los pañales, vitaminas y suplementos, como en chure, que también ahora se encuentran en venta. Por el momento, solo se recibe efectivo. Recuerde que todos los puntarenenses, sin importar su sistema de salud, pueden comprar en la farmacia.